Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en este programa vamos a estar hablando con la doctora Daniela Martínez Valenzuela, ella es de la Universidad de Texas y ella está en la maestría en Ciencias de la Transformación de los Servicios en Salud, o de Salud más bien, así que le damos la bienvenida doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muchas gracias por haberme invitado a platicar con ustedes. Al contrario, sabemos que tienen un programa muy importante, principalmente se puede decir a las víctimas de abuso o a las que hemos salido adelante respecto a lo que son las víctimas de violencia doméstica, ¿no? Entonces, ¿qué le parece doctora si podemos hablar un poquito de lo que está haciendo UT en especial en esta maestría en Ciencias de la Transformación de los Servicios de Salud para específicamente este programa que se llama ALDEA o este proyecto que se llama ALDEA y sabemos que es con el fin de tener una investigación amplia sobre lo que es la violencia doméstica en la población latina. Sí, mira, te cuento. Esta maestría tiene un enfoque de, como dice su nombre, transformar los servicios de salud. Lo que se está haciendo ahorita hay que cambiar la invencia para dar servicios de salud más enfocados a las necesidades de la población. Entonces, una parte importante de este programa es investigar cuáles son esas necesidades o cuáles son esas faltantes en servicios que hay, pero que la misma población sea la que te la dice, ¿no? No nosotros, como siempre se ha tratado de hacer, de tratar de generar ideas creyendo qué es lo que va a funcionar, sino más bien acercándonos a la gente y haciendo los servicios diseñados de acuerdo a las necesidades específicas de cada población. Y en este caso, mi equipo escogió esta población. De acuerdo a los estudios que hicimos y a lo que hemos visto en artículos acerca de la comida latina y cuáles son los principales problemas que existen, etcétera, nos llamó mucho la atención las estadísticas que hablan de violencia doméstica. Entonces, nosotros escogimos ese tema para trabajar en esa población. Entonces, de ahí fue que resultó que quisimos hacer este proyecto de investigación para platicar con las mujeres. Y la verdad que se me hace muy interesante porque, bueno, trabajamos con lo que es la comunidad latina, ¿no? En especial, por ejemplo, trabajamos con diferentes organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, el Departamento de Policía de Austin, lo que es otras organizaciones, ¿no? Y sabemos que realmente una de las cosas que preocupan, ¿no? En nuestra comunidad latina aquí en Austin principalmente, pues es una de la violencia doméstica y no necesariamente tiene que ser en las mujeres, sino también en los hombres, ¿no? Que se sufre, pero en esta ocasión es un poquito más enfocado a lo que son las necesidades de las mujeres, que sabemos que somos un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos puedes explicar un poquito o nos puedes explicar, ya me estoy igualando, si nos puedes explicar un poquito de cómo es ese procedimiento, qué es lo que tenemos que hacer y quién sería elegible para poder participar? Mira, el estudio está enfocado en platicar con las mujeres que ya han superado de manera exitosa el ciclo de la violencia, que actualmente ya no se encuentran en una situación de violencia, ya no viven con un abusador, ya no viven en un refugio, ya lograron esta independencia, llámale económica, independencia emocional, o sea, ya viven de manera independiente y han logrado sobresalir de esta situación. Entonces, con ellas son con las que queremos platicar, esos serían los criterios, o sea, que sea mujer, que sea mayor de edad, y que ahorita haya pasado por una situación de violencia doméstica y que actualmente no se encuentre dentro de esa situación. ¿Por qué queremos que no se encuentre ahorita? Por un lado, porque queremos saber de las historias de éxito qué fue lo que les ayudó, y por otro lado, para proteger a aquellas que actualmente se encuentran en esta situación, que sabemos que su seguridad se vuelve muy vulnerable. Entonces, por esas situaciones que nos vamos a enfocar en este grupo. Y ahora, además, lo que busca este estudio es encontrar qué es lo que a ellas les importa, o sea, cuando están viviendo esta situación, en qué es en lo que se enfocan, qué es lo que las motiva a salir adelante, o sea, cuáles son las cosas en las que ellas más se enfocan en trabajar, cuáles son los servicios que les ayudaron, y cuáles son los servicios que aún nos faltan, cuáles son los servicios que a ellas les hubiera gustado tener en ese momento para salir adelante. Por ejemplo, en algún momento, sí, a lo mejor era alguna ayuda económica, probablemente no, a lo mejor que pudieran ayudar con clases en cuestión para poder salir adelante con sus hijos, a lo mejor ayuda psicológica, ese tipo de recursos que sabemos que hay disponibles, pero probablemente no son al 100% efectivos, ¿no? Entonces, a lo mejor están haciendo investigación en todo eso, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho, hay mucha literatura acerca de cuál es como la transición por la que pasan, o sea, hay un periodo intrapersonal y luego un periodo interpersonal, ¿no? Primero trabajan en ellas y luego trabajan en cómo relacionarse. Sin embargo, en cuanto a los servicios, muchos podemos tener estas ideas, ¿no? De pues yo creo que les puede faltar el idioma, ¿no? Yo creo que les puede faltar dinero, yo creo, pero la verdad es que no sabemos, o sea, eso fue a lo que nos enfrentó mi equipo, que a la hora de buscar no encontramos información en la que ellas sean las que nos digan, no, pues a mí no me faltó dinero, a mí me faltó una amiga, o a mí me faltó apoyo legal, o sea, ¿qué es lo que ellas realmente les necesitan? Exacto, exacto. Y qué mejor de la persona que ya ha salido adelante, ¿no? Este, ¿cuáles son entonces? Ese es el objetivo, ¿no? Ese es el focus group que podemos decirle en el aspecto de las personas que pueden participar. Recordemos, como nos acaba de decir la doctora Daniela, es a las mujeres principalmente que ya han salido de la... Perdone, anda aquí de pegoseo, oiga señora, pásese para allá, córrele, ándale. Y viene de la tos y cerré la puerta y ahí está tocándome la puerta, señora, bájese. Este, mil disculpas. Así estamos todos. Ok, recordemos que las mujeres pueden ser elegibles si, por ejemplo, son de las personas que ya han pasado esta situación, ¿no? Que ya han salido de lo que ha sido el sufrir la violencia doméstica. Es a partir de los 18 años, o sea, o más bien los mayores de edad, que es 21 años aquí en Estados Unidos. Perdón, me quedé con la de México. Pero es a partir de los 21 años, obviamente que haya sufrido violencia doméstica, que ya no esté en proceso, por ejemplo, de que a lo mejor tiene el reporte abierto, o la policía, o esta boca de investigación, no. Es ya sería como un caso cerrado y un caso de éxito, ¿no? Entonces, si te gustaría participar, ¿cómo pudiéramos hacerle, doctora, cómo podríamos participar en este estudio? Lo único que hay que hacer es mandar un correo electrónico a aldea.thribes.thribes es T-H-R-I-E-V-E-S arroba gmail.com. Y ahorita es importante eso que dices, que son focus groups, tal cual son grupos focales, es lo que vamos a trabajar, van a ser en grupo. Por si de repente, doctora, diríamos, ¿no? Es que probablemente, ¿qué tal si alguna, me encuentro alguna amiga por ahí y yo no quería que se enterara? ¿Qué podemos hacer o qué están haciendo respecto a eso? Tenemos mucho cuidado en todo este aspecto de privacidad. O sea, por eso efectivamente lo vamos a hacer a través de correo electrónico, porque en el correo electrónico no pedimos ningún dato personal, no pedimos que nos escriban su nombre, solamente que nos escriban un correo diciendo, hola, me interesa participar, y nosotros con eso le vamos a mandar un correo de vuelta con el cuestionario de los criterios de inclusión, nuestro consentimiento informado, y ahí viene toda la información, incluyendo esta de la privacidad. Como lo vamos a hacer en grupo, y debido a la pandemia va a ser de manera virtual, vamos a hacer también llamadas de Zoom, nada más que así como lo estamos viendo tú y yo, aquí hay una opción en la que se puede detener el video. No vamos a poner el video para que no tengamos las caras de las personas, también los nombres los vamos a cambiar, de hecho, les vamos a poner un nombre de una flor a cada una de ellas. Entonces, las vamos a clasificar, bueno, a clasificar, a poner un nombre diferente, y con ese nombre vamos a poner toda la información en nuestras bases de datos para no tener ningún dato personal el cual esté ligado a ellas. Perfecto, eso es garantizando, ¿no?, que es confidencial este, se puede decir, este grupo de estudio, ¿no?, en el que recordemos, ¿no?, si tú apenas estás viendo, es por parte de lo que es la maestría en ciencias de la transformación de los servicios de salud por parte de UT, que es la Universidad de Texas, estamos hablando con la doctora Daniela Martínez Valenzuela, y precisamente es respecto a este proyecto que se llama ALDEA, y pues es una investigación de violencia doméstica en la población latina, y específicamente en esta ocasión para las mujeres que ya han sufrido y que han superado lo que es la violencia doméstica. Por ejemplo, doctora, si de repente tenemos la duda de que si va a ser en inglés o en español. Va a ser, van a ser en inglés las sesiones, sin embargo, si alguna de ellas no puede tener una conversación fluida en inglés y prefiriera hacerlo en español, en el mismo correo uno los puede poner, y nosotros trataremos de buscar un grupo específico para ella en español o hacerle una entrevista de manera individual. Ahora, ¿cómo es la dinámica? Porque eso también es importante comentar. O sea, es en grupo, pero es como una plática informal. Vamos a hacer una serie de preguntas, ir a buscar esta información que te comentaba, para que entre todas se puedan complementar la respuesta de las demás, y eso nos dé más información. Entonces, actualmente tenemos ya dos grupos establecidos, por si más mujeres se quieren unir a esos dos grupos, y si no, vamos a estar abriendo conforme más participantes tengamos, vamos abriendo más grupos, dependiendo de los horarios que a ellas les convengan. Porque lo que queremos es captar a la mayor cantidad posible, la mayor cantidad de voces que nos puedan decir qué es lo que las mujeres que sufren violencia doméstica necesitan para salir adelante. Exacto. Y si de repente tú dices, bueno, yo no lo he sufrido, pero a lo mejor conozco a alguien muy allegado a mí de que lo ha vivido y de que ha salido adelante, también le puedes hacer la invitación y decir, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto por parte de la maestría en la Universidad de Texas. No sé si te gustaría participar. Esta información, tu información es confidencial. No van a decir tu nombre verdadero, van a guardar al 100% lo que es tu identidad, y tampoco nada de lo que se comparto, obviamente, se va a estar divulgando ni nada, sino nada más es como cuando de repente nos quedamos, es que estoy tratando de ponerlo como ejemplo, ¿no? Para que nuestra gente podamos tener una perspectiva de lo que es el estudio, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Queremos poner un negocio, doctora Daniela, y queremos saber si a lo mejor en la ciudad de Osin le gusta más, por ejemplo, del color rojo o del color negro, si tienen suficientes flores rojas o si tienen suficientes flores negras, y pues, ¿cuáles son? O sea, todo ese tipo de cositas son los detallitos, ¿no? Que van a estar ayudando a las personas que puedan estar pasando por eso y que de una u otra forma sea más rápido y más fácil el salir adelante, ¿no? Exactamente. Darles las herramientas necesarias a cualquier persona que pueda estar sufriendo lo que es la violencia doméstica, ¿no? Este, sabemos también, por ejemplo, doctora Daniela, que tienen un correo electrónico como lo habías mencionado, no sé si lo podríamos repetir, que es aldea.thrives.gmail.com y en este video, abajito en la descripción, es de que vas a poder, vamos a poner el correo electrónico para que tú nada más o lo copies o le des clic en el link y te va a llevar a mandar el correo. Recuerda que no tienes que poner ni tu nombre, ni tu dirección, ni tu teléfono, nada. Tu información no tienes que compartirla, nada más mandas el correo electrónico, no sé, este, larosanegra.gmail.com, ¿verdad? Puede ser el email y así es como nada más ellos quieren saber que tú estás dispuesta a participar, ¿no? ¿Sabes qué? Algo importante que se me había olvidado mencionar, que otro de los criterios importantes es que tengan acceso a un equipo con internet, porque como van a hacer de manera virtual, es importante que ellas tengan acceso a internet. Nosotros les vamos a mandar toda la información, una liga, o sea, una liga en la que solamente le tienen que hacer clic y con eso se conectan a la sesión. No hay mucha explicación, no tienen que bajar ningún programa ni nada, pero sí necesitamos que tengan un equipo, ya sea un equipo celular, un equipo de cómputo con acceso a internet. No, y aparte, creo que ahorita ya en estos tiempos ya estamos muy familiarizados, ¿no? Con lo que es la tecnología y sobre todo con lo que es el Zoom, ya nada más le damos clic y, ah, ok, ya nos lleva a donde nos podemos conectar virtualmente, ¿no? ¿Alguna otra información que usted quisiera compartir, doctora Daniela, para la gente o para las mujeres principalmente que nos están viendo? Sí, todas estas sesiones se van a conducir durante todo el mes de marzo, entonces a partir de cualquier momento hasta el 31 de marzo nos pueden hacer llegar sus correos solicitando participar en el estudio y de esa manera les hacemos llegar toda la información de cómo es el procedimiento y demás. Y pues quiero darles un mensaje, o sea, si tú has vivido violencia doméstica y lograste satisfactoriamente salir de esto, necesitamos escucharte, necesitamos que nos ayudes a compartir tu experiencia para que esto pueda ayudar a más mujeres. Si tú no lo has vivido, pero conoces a alguien, dile que necesitamos platicar con ella, dile que queremos conocer sus historias. Y si tú trabajas en alguna institución en la que tiene acceso a mujeres latinas por las estadísticas, es muy probable que haya alguna mujer ahí que haya pasado por esta situación. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir esto porque mientras más mujeres, más exparticipantes tengamos en el estudio, más rica es la información y más podemos aprender de lo que ellas vivieron para con eso transformar los servicios que se les brindan a estas mujeres y que en un futuro podamos erradicar poco a poco la violencia doméstica. Exacto, ¿no? Hay que seguir apoyándonos los unos a los otros, o bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Este, y entre más recursos podamos tener, pues más beneficiados nos vamos a ver en nuestra comunidad, ¿no? Tanto con información como recursos, como ayuda, por ejemplo, que puedan dar tanto en todos los aspectos, ¿no? Tanto legal, como lo estábamos diciendo, que queramos, que no es una cosa de la que también esté involucrado, ¿no? En lo que es el caso de violencia doméstica. Entonces, dicen que el saber es poder, entonces en esta ocasión se aplica muy bien, ¿no? Para que entre más la Universidad de Texas en este programa o en este proyecto que se llama Aldea y que es por parte de la maestría en ciencias de la transformación de los servicios de salud, pues puede enriquecerse con toda la experiencia que tú puedas compartir, ¿no? De antemano, muchísimas gracias, doctora Daniela. Sabemos que están haciendo un excelente trabajo en cuestión de interesarse en este proyecto para poder ayudar a nuestras mujeres, ¿no? Y principalmente también el poder poner ese granito de arena para poder erradicarlo, ¿no? Que sabemos que es una de las cosas que afecta demasiado. Y muchísimas gracias. ¿Tienen alguna parte de internet o en donde pudieran ponerse en contacto además del correo electrónico o es únicamente? Ahorita es a través del correo electrónico porque como es un proyecto de la escuela, queremos mantenerlo todo de acuerdo a lo que nos permitió el Board Internacional de Ética. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. No, a ustedes muchas gracias y pues ojalá que llegue mucha gente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Recuerda que puedes mandar el correo electrónico a aldea.tribes.gmail.com. Ahí está el correo electrónico abajo. No tienes que mandar nada de tu información. Nada más puedes decir, ¿sabes qué? Quisiera participar en este estudio, en este grupo de estudio o en este focus group, como diríamos en inglés, ¿verdad? Y esto es por parte de la Universidad de Texas. Repito, es por parte de la maestría en Ciencias de la Transformación de los Servicios de Salud. Así que te invitamos a que puedas participar y pues a final de cuentas también puedas ayudar, como había dicho la doctora Daniela, a que más, a que puedan tener la mayor información posible para dar los recursos que se necesitan en nuestra comunidad.